hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el sub náutica y he visto algo he estado jugando un poco solo he visto algo que me ha gustado que está la isla me ha acercado hasta la isla y vamos a verlo no quiero decir nada aún hasta que me acerque voy a meterme por esta parte del norte por decirlo así el norte mirando hacia el sur esa sería la situación más o menos más o menos pues he visto un agujero bueno voy a decirlo ya he visto una entrada aquí por debajo y no sé si puedo entrar no sé si está activado o no yo creo que no estaba así al inicio pero bueno voy a conducir así en teoría vamos a bajar a otra cosa y lo he puesto hasta 900 metros que lo veis allí pero no sé si llega a mirar este es el agujero creo que esperas con que había apagado yo la luz porque vamos creo que este es el agujero que había yo visto claro pero no puedo entrar con el submarino así que vamos a dejarlo hasta aquí y bueno mira he puesto aquí el jardín citó con comida importante por tanto han hecho unas modificaciones hay una raid del juego y presenta algunas cositas mejoras ya la máquina de café da café que es lo importante y te da te sube creo que 4 o 6 de oxígeno no hay mucho bueno vamos a ver qué hay aquí adentro de repente muero no lo sé qué es esto solo un salón a no 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 mira aquí se puede subir por cierto me toca desactivar todavía no lo he hecho la nave de la nave que explotó no recuerdo ahora el nombre pero me toca ahora desactivarlo qué bueno vamos a tomar una foto a esto para ver si ponemos esto así de como miniatura estamos en la base no tengo armas no tengo armas tengo esto podría servir para algo no lo sé no lo sé qué ahí el cristal aviso las naves no identificadas en la órbita de este planeta serán destruidas prevenirla y no sé qué más dice pues me pude llevar este cristal que estuvo bien pues me pude llevar este cristal que estuvo bien a ver qué es esto nada por donde es que me tengo que devolver ahora estoy un poco perdido por qué se está cambiando esto lo estoy cambiando yo ah sí buena idea voy a tratar de identificar algo aquí estructura alienígena aquí fue donde yo conseguí la pieza y creo que de aquí vengo déjame ver aquí fue donde yo conseguí la pieza sí es importante saber de dónde vengo para saber a dónde voy a ir y por dónde debo regresar este cristal creo que es importante el que acabo de pillar para entrar por la parte de la isla no sé señores estoy un poco perdido esta crema es la salida ¿no? esta la salida por la isla ¿no? los sensores indican que la sala de control de la instalación está tras de esa puerta ¿y cómo se entra? ¿por aquí? ajá insertar artefacto que no tengo el artefacto lo hacemos con este cristal solo tengo uno me había faltado otro creo no estoy seguro creo que había leído algo de 2 por ahí creo que cuando lo iba a hacer me salió algo de un 2 pero ahora hay solo uno ha sido interesante a venir aquí y descubrir esto aquí no habrá otro vale tengo que seguir intentando desactivar la radiación de la nave bueno así creo que me voy porque no veo más nada aquí no sé si puedo hacer ya eso vamos a ver si puedo hacer el artefacto pues no había entrado aquí no me había dado cuenta estaba buscando materiales y de repente conseguí esta entrada entramos en Churubito ok ok vamos a ver si puedo hacer de una si no de una vamos a ver vamos a ver vamos a ver y el artefacto este 2 de diamante y los diamantes los dejé en la otra en la base principal no me digas eso pero aquí debe de haber diamantes vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aquí debería haber diamantitos o al menos por aquí he conseguido diamantes Están las sanguijuelas por ahí Oro, que fastidio Oro No quiero tanto oro Cuando lo necesite Lo voy a extrañar, pero ahora no lo necesito Hay una sanguijuela ahí Bueno, vamos a poner el diamante primero Que es lo más importante Nada Un diamante Son dos que necesito, ¿no? Tengo uno, sí Es que eso no es igual que el oro Y dije, uh, puede ser que lo que he estado pillando como oro Sea también diamante Porque eso no estaba diciendo por oído, pero Pero no, sí, sí, eso no Y un diamante Un diamante que me viene bien Me viene de mierda Vamos a ver si conseguimos el otro Aquí abajo hay algo Que brilla diferente Mira, claro, es la misma magnetita esta A ver si esto es diamante Sí, ya lo tengo Lo tenemos Esto es litio, ¿no? Sí Lo tenemos Vamos Regresamos Esperate, antes de regresar Déjame ver qué da este Porque aquí hay cuatro Oro 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 Cinco de oro, señores Y aquí está el oro Uranita Que sirve para ser horario Y... ¿Dónde está la nave? Aquí Con este color morado no lo veo En la oscuridad ¡Vamos! Vámonos A ver aquí ¿Qué hay dos? Sanguijuela, mira Qué cosas A ver, seguramente me picará alguna Un diamante Muy bueno Aquí nos vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? El submarino ¿Uh? Ah, aquí Arriba de mí Vale Pues ahora sí que lo vamos a hacer Ahora sí que lo vamos a hacer Veamos Bien Uy Vale Vamos a ver Ya podemos entrar En teoría Vamos a comer algo Uh, no puedo No puedo Porque estoy lleno de oros Y cosas A ver el oro Creo que lo estaba poniendo yo aquí Sí Tengo aquí un compartimiento Lleno de oros Bueno, vamos a meter los diamantes Esto no lo necesito llevar Es verdad Vámonos 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 También esta Creo que me sirve Para entrar del otro lado Y no sé si entra por este O por otro Bueno, ya estoy aquí Vamos corriendo A ver qué podemos conseguir Era arriba del todo Creo Uy, mira Y esto Aquí había uno Lo que es no ver bien desde lejos ¿Ah? Porque no lo vi desde lejos O sea que tengo dos Sí Uno que lo hice Y uno que lo pillé Vale Vamos a utilizar uno Aquí Uy A ver qué nos topamos Señores Si acaso Y esa luz No sé Son como raros La sombra que reflejaba Voy a ver si hay algo por aquí Que me salté una llave Seguimos Esto arriba no sé lo que es ¿Veis? Esto como sombra Serán las cosas que están arriba En la isla Como son como palmeras Árboles Vale Vamos a subir Si hay que subir Se sube Uff Desconectar instalación Uff 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 No ¿Qué hace? Me ha inyectado algo Traducido transmisional Líneger Atención Los individuos infectados No podrán desactivar El sistema de ejecución Este planeta está en cuarentena Estoy infectado Mira Otra vez Más peligrosos Los escaneos De los datos Líneger disponibles Estican la presencia De una segunda instalación En algún lugar Del planeta La evidencia Sugiere Que está localizado A 800 metros Bajo El nivel del mar Aproximadamente A un kilómetro De suroeste De esta instalación Información registrada En el banco de datos Bueno Yo tengo una llave Y voy a entrar Desde la isla Voy a intentarlo Todo desgraciado Me inyectaron algo Algo raro Instalación de búsqueda De enfermedades A ver ¿Eso lo puedo hacer? ¿Yo puedo hacer algo Aquí dentro? Sería gracioso Convertir esto En mi base Sería gracioso Vamos al lado De la isla Que se puede entrar Vamos a que hay por ahí Dios, en verdad He descubierto eso Suroeste Dijo, ¿no? O sea Al sur Oeste Hacia allá 800 metros Bajo el nivel Del mar Vale Vamos a entrar Por el otro lado Que es por donde Yo quiero hacer también La base Vamos a ver Si esto tiene otra entrada Yo creo que no Yo creo que esto Que es aquí No es entrada Exacto Pero me he infectado Con algo Bueno Vamos a salir A la superficie Estamos aquí ¿Veis? Ahí estoy haciendo la base Voy a detenerlo Vamos a ver Vamos a ver Si tengo aquí Titanio No No tengo titanio Pues vamos a intentar Entrar Después Terminamos De hacer esta base Que estoy tratando De hacer aquí A ver ¿Veis? Aquí uno fuera del agua Y otro dentro del agua Quiero hacer A ver si puedo entrar Por aquí Ajá Dos de titanio ¿Dónde está la puerta? Este estaba cerrado ¿No? O ya lo abrieron O nunca estuvo cerrado Ajá Y esto Terminal de datos Idioma desconocido Intentando traducirlo Terminal de datos Le inige La entrada de simulopédia Desbloqueada Pulse para ver A ver si lo traduce Nada Vamos a intentar A ver ¿Qué más hay? El análisis De los patrones De los muros No puede determinar Cuál Si su función Es estética O funcional ¿Qué es esto? Este es agua Pero no veo Como agua ¿Ves? No veo agua Pero lo raro Es que no veo El agua A ver Es raro Es raro A ver ¿Qué hay por aquí? Otro de esto Uy Tengo sed Mucha No me había percatado Mira Otro cristal ¿Y esto? Otro de texto ¿No? Voy a intentar salir Hey Otro ¿Cógelo? Ok Voy a intentar salir Ya Qué raro Qué raro ¿Eh? Qué raro Está todo esto Y aquí No hay agua Qué raro Parece como deshabitada La base ¿No? Sin embargo Aquí afuera Están los cangrejos Estos Cangrejos Fastidiosos A ver Vale Este ya está listo Un o dos cristales más Y yo creo Que había algo por aquí Que hice Mira esto Que hice en el gameplay anterior A ver ¿Qué es esto? Oro Había un caminito O algo Ay mira Otra llave Por aquí A ver a dónde Me lleva Para que estos Asquerosos Alienígenas Dispararon a mi nave Que me venía a rescatar Va a ser de noche Así que va a ser mejor Que me meta Salta No puedo saltar Uh Lo que me faltaba Y además No veo La linterna la tengo Sí Menos mal De todas maneras Estos están por aquí Los escucho Cangrejos metalizados Yo de noche No voy a caminar Por aquí Lo siento ¿Veis la sombra? Había una sombra ahí Están cerca ¿Veis las sombras? ¿O es que están volando? Son peces No sé qué es eso Sombras raras Ah La sombra La refleja Mi nave Ok 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 Bueno Nada Voy a dejar este Que emplee hasta aquí Mira Ha sido una Experiencia No sé si todavía Se puede sacar más De esto Seguiré investigando Seguiré tratando De ver Si puedo entrar En algún sitio Y bueno Lo voy a dejar hasta aquí Como dije Dale un like Si te ha gustado Cualquier comentario Puedes hacerlo Si lo estás jugando Si Si te parece Que estoy haciendo algo mal O algo bien Y nada Espero que lo hayas disfrutado ¿Dónde está mi El submarino? Aquí arriba Espero que lo hayas disfrutado Coméntalo Y compártelo Nos vemos En un próximo gameplay Aquí vamos Al churupito Churupito Abre las puertas Bueno gente Chao Nos vemos Churupito